Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la selectividad de la Comunidad Valenciana de la Asignatura de Química. Es la cuestión 6 y corresponde a la convocatoria de julio de 2021. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Antes de comenzar a resolver este ejercicio, voy a dejar aquí unos códigos QR. Estos códigos QR están asociados a vídeos de exámenes de años anteriores que tratan este mismo tema de reacciones de química orgánica. No dejes de revisar mi canal, pues iré añadiendo nuevo contenido. Ahí tenemos 5 códigos QR que te van a permitir ir a esos 5 vídeos para reforzar tus conocimientos sobre este tema. Y antes de comenzar a resolver este ejercicio, te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita si deseas seguir recibiendo más vídeos como este. Y te agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. El ejercicio dice lo siguiente. Complete las siguientes reacciones, nombre las moléculas orgánicas que se forman e indique qué tipo de reacción se ha producido. Comenzamos con la primera reacción. Podemos ver un aloalcano que ponemos en medio básico y al cual aplicamos calor. ¿Vale? Tenemos ahí una sustancia cuyo nombre desvelaremos un poquito más adelante. Vamos ahora a hablar de la reacción. Esta reacción presenta una dificultad, ya que a priori hay dos posibles mecanismos de reacción que llevan a productos diferentes. Y además, al ser un aloalcano secundario, eso nos puede hacer dudar. Esos posibles mecanismos son la eliminación y la sustitución nucleofílica. En este caso, dado que el aloalcano es secundario, la base es fuerte y la temperatura es alta, lo cual favorece la eliminación, supondremos que se produce la reacción de eliminación. En ese caso, al producirse la reacción de eliminación, podemos ver que el 2-bromo propano, que es el aloalcano, que es el reactivo, se transforma en propeno. Si hubiéramos supuesto que la reacción mayoritaria era la sustitución nucleofílica, el producto hubiera sido el 2-propanol o propan-2-ol. Un reactivo más nucleófilo que básico dará preferentemente sustitución nucleófila, mientras que un reactivo más básico que nucleófilo dará más eliminación. En el caso del hidróxido de potasio, como todos sabéis, es una base muy fuerte y podemos suponer que al ser una base tan fuerte va a favorecer la eliminación. Ahí os pongo el orden de basicidad de los reactivos más usuales para que tengáis una idea, aunque esto no es imprescindible conocerlo para contestar la pregunta. Continuamos ahora con otra reacción menos complicada, ya que esta sí no tiene pérdida. Ácido más alcohol va a darnos éster más agua, por lo tanto, como acabo de escribir ahí, la reacción es una esterificación. Lógicamente, el ácido propanoico reacciona con etanol para dar propanoato de etilo más agua. El agua no le he puesto el nombre, se entiende que debemos saber qué es agua. No hace falta ponerle el nombre al resto de compuestos, sí, claro, porque son orgánicos. La siguiente reacción que tenemos es el propanal en medio, con permanganato de potasio y con calor. En este tipo de reacciones vamos a tener una oxidación, ya que el permanganato es una sustancia oxidante. Cuando un aldeído se oxida, da lugar al correspondiente ácido carboxílico. Por ello, podemos decir que el propanal, si lo mezclamos con una disolución de permanganato de potasio y aplicamos calor, nos va a dar como producto el ácido propanoico. Ahora tenemos el mismo compuesto, es el propanal, pero vamos a poner el hidruro de litio y aluminio más calor. El hidruro de litio y aluminio es una sustancia reductora, lo cual va a hacer que la reacción sea una reducción y que obtengamos como producto el 1-propanol o propan-1-ol. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y también os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este. Y me despido. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.